¿Visteis vosotros mismos los que se hiciste sacar ahí el corazón y la realidad? Bueno, a veces un silencio lo dice todo. Entonces supongo que con el silencio ya bastó para demostrar que era lo que estaba pasando. Y bueno, hicimos un buen último cuarto, sobre todo. Muy bien en defensa y sabemos que si no estamos bien en defensa, pues nos cuesta ganar partidos. ¿14 victorias, tercer puesto? ¿Qué nos sigue? Bueno, algo anecdótico ahora, ¿no? Está bien que vayamos terceros, pero lo importante es que sigamos ganando partidos, seguir luchando cada partido, intentando dar un pasito más como equipo. El otro día estuvimos bien en el tercero, cuarto, cuarto, pero no en el primero y el segundo. Tenemos que intentar que sean los cuatro cuartos. Y bueno, cada vez un poquito más. ¿Quedan dos partidos antes de llegar a la Copa? Si a Unicaja le quedaba algún resquicio de dudas y seguir metiendo el miedo en el cuerpo, ¿no? Porque siga pensando por allá que sucede que ha tocado Bilbao. No, no creo en el cuerpo para nada. Unicaja sigue ganando partidos, es el líder ahora mismo de la competición, nos ganó en su campo. Han hecho un equipo que está confeccionado para ganar la Copa mismo. Entonces, bueno, nosotros a intentar seguir mejorando como equipo para llegar lo mejor posible a la Copa. Bueno, yo creo que ya es un poco así, empezamos y vamos de menos a más durante los partidos. Es mejor eso que no venir a menos al final. Pero está claro que tenemos que intentar buscar un poco más de regularidad. Nos cuesta últimamente un poco más empezar los partidos, pero creo que es algo normal, que le puede pasar a todos los equipos. Que no creo que pase más que el intentar cada día dar un pasito más como equipo. Intentar que lo que el otro día fuera un tercero y cuarto cuarto, pues sea también el primer y el segundo. Sí, me siento cómodo como todo el equipo jugando, estamos todos a gusto jugando. Voy al 3 y al 4 pues por las lesiones un poco y porque lo necesitamos cuando falta gente o hay gente tocada o lesionada como Axel. Pero bueno, lo importante más que el ir rotando es ir ganando partidos, ganamos el otro día y contentos. Estás anotando mucho, ¿no? Llevas cuatro partidos, por encima de 20, estás con un nivel de anotación muy alto. Bueno, es algo circunstancial, no soy un tío que meta 20 todos los días. Me gusta más que el equipo gane partidos y los últimos, perdimos un Icage, hemos ganado los dos últimos. Entonces, pues bueno, cada uno aporta. Pues un día aportas puntos, otro día aporta otros puntos, otro día son las exigencias de Kino, otro día los rebotes de Tai o de Marco o la defensa de Axel o las genialidades de Raúl. Bueno, yo creo que depende un poco de cada partido, ¿no? Ahora se ha dado un poco así, pero no creo que sea algo más. Y de Rugger, ¿qué? Muchos recuerdos. Bueno, de nuevo. Sí, pues Rugger, hemos pasado buenos momentos aquí y malos. Está en Manresa, viene el fin de semana con ganas de jugar el partido, de jugar contra él, de reencontrarnos. Ya hemos hablado un poco durante el año, hemos ido hablando, él ha ido hablando con todos, yo con él particularmente también y nada, con ganas de que la gente pues le reciba como se lo merece, ¿no? Después del viaje que se ha llevado el partido de Barcelona con Manresa en Barcelona, ¿qué jugó este de arriba? Bueno, pues yo creo que Manresa es un equipo peligroso y mucho más ahora que vienen de una derrota contundente contra el Barcelona. Todo el mundo sabe que jugar en el La Grana contra el Barça y cuando están a un nivel muy alto es muy complicado. A lo mejor ellos pues al final la derrota fue más abultada y eso todavía les hace más peligrosos, ¿no? Porque a nadie le gusta perder de una diferencia tan grande y eso toca al orgullo y si tienes encima otra salida pues segura que es totalmente diferente porque es otro partido, empiezas de 0-0 y hay que demostrar quién es mejor y de momento lo que ha demostrado es que el Barça hará mejor a Manresa pero no hemos demostrado nosotros que seamos mejores a Manresa, tendremos que demostrarlo en el partido. ¿Qué notas tan recientes? ¿Es especialmente importante empezar bien? Sí, es importante empezar bien todos los partidos y en especial pues este pues es importante empezarlo bien porque jugamos en casa, vienen de una data importante, es un equipo que ha competido todos, menos el último partido yo creo que es un equipo que ha perdido partidos pero ha competido en todos hasta el último segundo, ha ganado partidos contra equipos importantes y es importante que empecemos bien desde el primer minuto.